Con seguridad, el efecto más atroz de esta tragedia lo han sufrido los niños. Sorprendidos en pleno juego, o tal vez en la escuela, por un sismo, muchos quedaron atrapados. Algunos, por fortuna, fueron rescatados por su propia familia. Así llegan a manos de los médicos cubanos. En back del escombro, que la encontró debajo del escombro. De pique y le li... ¿Cuánto año? Tres días. Casos como este, ¿ha visto muchísimos? Muchísimos hemos visto en estos días, como ella, y peores que ellos también. Con un estado muy crítico de deshidratación, muy lesionado, con amputación de los miembros. Incluso niños que no solo un miembro, sino miembro inferior con miembro superior. En muy mal estado han llegado. ¿Es esta su peor experiencia o su experiencia más difícil dentro de la profesión? La más difícil creo que ha sido esta. Es el hospital de campaña del anexo. El primero creado por la misión médica cubana después del terremoto en Haití. Oftalmólogos, enfermeras, laboratoristas, médicos generales o pediatras reducen fracturas, hacen cirugías. Se sobreponen al dolor del suceso que también vivieron. Hemos hecho de todo aquí, todo el mundo ha hecho de todo. Los mismos laboratoristas que los autometristas, que todo el mundo. ¿Has tenido que hacer que nunca habías hecho? Yo creo que en esta ocasión he suturado más que en toda mi vida de residencia, de médico, pero he hecho desde todo. Desde reducir una fractura, suturar, preparar medicamentos, de todo, de todo. Esto es terrible. Yo no puedo hablar. Es el dolor de la tragedia que ocasionara el terremoto más intenso que recuerde la historia del Caribe. Pero en medio de todo, en el hospital de campaña, la misión médica cubana impone la esperanza de la vida. En Puerto Príncipe, Haití, Hansel Ramos, Rey Villa e Ismari Barcia, sistema informativo de la televisión cubana.